Soy la forma que puedo Es lo que puedo No podríamos tener otra vida Más cómoda Digo, vivimos juntos Dormimos juntos Comemos juntos Nos levantamos Pero yo tengo una vida Y no es que no la quiera cambiar No la voy a cambiar Yo tengo ganas de volver al club con los pibes Irme a bañar y que no piensen que les estoy mirando la pija Yo no quiero eso Así como vos tenés una hija Yo quiero tener una familia Quiero tener una vida normal No quiero llegar a un lugar Y que me señalen No quiero eso 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 No quiero eso